Marcela Navarro, con el móvil en vivo, nuevamente te escuchamos con novedades a este caso muy comentado ayer, que escuchamos todas las voces, pero hay un tema importante para comentar ahora. Bienvenida. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, un triste hecho. Hoy tiene abogado, así que vamos a entrevistarlo y vamos a contar qué pasó en esa causa de este hecho que ocurrió el día 19 de marzo en el departamento de las Heras porque es atropellada esta mujer, termina en el hospital central, no puede caminar y sobre todo la situación económica también es muy triste para toda la familia porque en el medio hay una niña. Vamos a hablar con quién es su abogado desde ayer, es el doctor Christian Baira Leighton, para saber qué ha pasado en esta causa, cuál es la situación, qué ha cambiado a partir de ayer con respecto a ella, pero también la situación judicial de una persona que está imputada por esta causa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la nota. Esta mañana estuvimos en la Fiscalía de Delitos de Tránsito con la familia de la señora Cáceres. Bueno, ayer fue muy público el pedido de ayuda de esta familia, que ellos no son de Mendoza, son de Tucumán. Y bueno, una de las circunstancias que están atravesando por todo este hecho trágico es no solo lamentablemente el estado de salud que tiene la señora Cáceres, que hoy en día está sin posibilidad de mover su cuerpo de la cintura para abajo y muy posiblemente sea permanente ese daño, sino que tiene que volver a Tucumán en algún momento. Están sin dinero. Pero el pedido de ayer de él fue realmente muy beneficioso en cuanto a la reacción de la sociedad de Mendoza, porque tuvo muchísimos llamados y hasta el día de hoy la gente lo sigue llamando, ofrecen su ayuda, se han acercado al Hospital Central y muchas, muchas personas al día de hoy lo están ayudando. De hecho, nuestro estudio jurídico, desde ayer cuando vimos la nota, también tomó contacto con él porque él mismo lo expresaba, había golpeado las puertas de muchos estudios jurídicos y muchos abogados y nadie quería tomar el caso. En lo judicial hay una persona imputada. Sí, hay una persona imputada, este joven que está imputado ha recuperado su libertad, ha habido un pago de una caución, una fianza de por medio. Hay que aclarar, este tipo de hechos, de delitos, es escarcelable. La carátula que hay ahora, que es provisoria, es lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor. Además, en el expediente consta que este hombre venía con una gran cantidad de alcohol en sangre. ¿Con cuánto? 1,25, dieron los resultados. Pese a eso, igual se lo deja en libertad, porque no tiene prisión domiciliaria. No, a ver, tiene libertad y esto es importante aclarar, por ahí los sentimientos de justicia de la sociedad no coinciden con lo que establece nuestro código penal. Es un delito escarcelable y si la persona no tiene antecedentes puede tener estos beneficios y seguir en libertad, sometido a proceso, imputado, llegará a juicio y es nuestra intención que a condena también. Veremos en el juicio cuando llegue esa oportunidad, para eso nos han contratado la familia, para asistirlos legalmente y poder avanzar con esta causa. ¿Y la familia qué está pidiendo, bueno, en su representación? Digamos, por un lado, en lo judicial y después hablamos también de lo económico. En lo judicial, ellos lo que están pidiendo es una cuestión de que se haga justicia. ¿Qué es para ellos hacerse justicia? Que no quede impune. Que esta persona, como decía yo recién, sea llevada a juicio y si corresponde, que creemos que sí, tenga su condena, sea la que se decida en ese juicio. Después, aparte, que lo estuvimos hablando esta mañana con otros medios, acá hay cuestiones de responsabilidad que no solo van a lo penal, que esto lo sabe la sociedad. O sea, el responsable penalmente de esto es el señor que está imputado, Giraudo Ezequiel. Y los responsables van más allá en la parte de la justicia, en el foro civil, porque el auto con el que él comete este hecho, este delito, está en nombre de su padre. Entonces, las responsabilidades acá hay que dejarlas claras. Son amplias. En lo penal, él. Él es el autor. ¿Responsable el padre por él? Y responsable civilmente también, ante la justicia, legalmente, es el padre, que es el titular de ese auto. ¿Y pueden hacerse cargo? ¿Tenía seguro el auto? Digo todo esto porque la señora está en una situación muy complicada de salud y también para su familia. Bueno, esas son medidas probatorias que vamos a estar avanzando en la causa y en lo que nosotros queremos profundizar. Porque eso también nos lo pide la familia. Nadie va a recuperarle, por más sentencia judicial, sea económica o sea penal con una condena, nadie va a recuperar el estado de salud de la señora Cáceres, nadie le va a volver que ella pueda usar sus piernas nuevamente. Pero la justicia, en ese aspecto, tiene que caer sobre los responsables y tiene que sentir el peso de la ley, claramente, porque eso también, yo creo, es el fervor de la sociedad. No estamos hablando, y dejándolo bien separado y claro, de venganza, sino justicia. Lo que diga la ley, lo que dicen nuestros códigos penales y códigos procesales. ¿Y se sabe en qué circunstancia la atropella? ¿De dónde venía él? ¿A dónde iba? ¿Quién es esta persona? La circunstancia que nosotros tenemos hoy, clara, es que la señora Cáceres estaba en una parada de colectivo con su hija de 3 años. Alcanzó a ver que venía un auto a alta velocidad hacia ellos y la señora Cáceres agarró a su hija de 3 añitos y la largó, la lanzó. Y ella recibió todo el impacto del vehículo. Que eso fue una desgracia, pero con muchísima suerte, porque me lo decía el papá, justamente, el esposo de la señora Cáceres, Darío. Si ese auto hubiera impactado a mi hija, lo más posible que no tendría a mi hija viva hoy. Entonces, los esposos, bueno, van a seguir de esta manera. En lo judicial y en lo económico, ¿ha recibido algún tipo de ayuda del gobierno o ha sido solo de la gente? Bueno, como yo decía, los ciudadanos, las personas de Mendoza se han acercado y los están ayudando económicamente con lo que pueden. Lo cual a él todo le sirve, porque ya no tiene plata ni para comprar los pañales de adultos que está usando su esposa en el hospital. Y en la parte que también es importante destacar, lo hemos hecho en otros casos, como en Florencia Romano, vamos a hablar de la parte política, pero humana de la política. Desde ayer se han comunicado con nosotros una diputada que es de un partido político X y ha ofrecido su ayuda y ha ayudado mucho. Y esa diputada que es de un partido X político se comunicó con un ministro del gobierno que es de otro partido político y acá dejaron de lado las banderas políticas y entre todos están ayudando. Tenemos entendido que hay muchas posibilidades, y esto es importante decirlo, de que el gobierno de la provincia puedan ayudar, por ejemplo, con los pasajes para que ellos vuelvan a Tucumán, lo cual va a ser engorroso porque necesitan un avión sanitario para poder trasladarla. Hay que conseguir una silla de ruedas específica para el problema que ella tiene, porque no puede ser cualquier silla de ruedas. Bueno, todo eso es lo que él está recibiendo hoy por hoy de ayuda y apoyo de la sociedad de Mendoza con la salvedad de que son ciudadanos tucumanos, también son personas, claramente. Pero el gobierno de Mendoza está un poco limitado para actuar, que lo están demostrando que no, que quieren ayudar en todo, pero no son ciudadanos. Bueno, escuchábamos atentamente al doctor, hablando y dando detalles de lo que están haciendo para tratar de ayudar a esta familia. Volvemos para el cierre, Marcela. Marce. A ver. Sí, les decía que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir de cerca a ver cómo sigue la causa judicial, qué pasa, cuál es esta ayuda, que decía el doctor que va a dar, de alguna manera, también al gobierno provincial, sobre todo para el traslado de la señora, la cuestión sanitaria y demás. Así que, bueno, ya por lo menos es un paso. Algunas respuestas vinieron por parte, en este caso del estudio de ahogados, de la gente que socialmente ayudó en lo económico también, pero bueno, la tristeza por todo lo que ocurrió, lamentable.